Vamos a dar el inicio de la presentación. Buenas tardes. En el expediente 95-2026, ya las partes casasales se han actualizado. El día 8 de agosto, en las escasillas electrónicas, ya hemos notificado... ...tenemos notificado el inscrito de la demandada de la señora Guadalupe Victoria Manzatello, donde formulan una decepción, decepción de prescripción extintiva. Doctor, ¿usted en este momento la va a resolver? ¿O vamos a señalarla para otra fecha? No, doctor, en este momento, porque hemos tomado conocimiento... Doctora, propiamente creo que iba a dar cuenta sobre un inscrito que nos presentó el día de hoy, sobre Nicolea, que se encuentra en la audiencia virtual, ¿no? No sé si creo que usted me ha dado un proveído sobre su inactividad del abogado, porque no puede estar presente. Sí, no se está presente, pues. Bueno, acá lo estoy viendo. No hace defensa, doctor. Perfecto, listo. Muy bien, doctora. ¿No saben? Hemos podido... No puede ver en ese sentido porque, como usted sabe, doctor, las audiencias, salvo que determinadas audiencias son privadas, pero las audiencias son públicas, ¿no? Si tuviéramos aquí, nos tuviéramos a todos presentes y hay la posibilidad de que todos ingresen, bueno, todos ingresarían, pero no participan. Solamente vamos a tener la participación de quienes corresponden, ¿no?, intervenir en el proceso. Es usted, su patrocinado y la parte demandante, que es el señor... o mejor dicho, la demandada, que es la señora Guadalupe de Historia al marzo aquí. Ajá. Perfecto, doctora. Bien. ¿Eh? ¿Se me permite? Eh, doctora. Estoy llevando a cabo la audiencia, pero no lo... Usted no está participando en la audiencia. Bueno, este... Me dice magistrada. Lo que pasa es que, efectivamente, al parecer, eh, bueno, por activa carga, o omitivo, realizando unos pagos, de mitigabilidad, que no se le puede impedir, pero a eso no se le puede impedir, bueno, que... dejarla en un estado de restricción a mi patrocinada. Entonces tiene que ser asesorada en esta... Claro. Dijo que la señora que necesita, según refiere, tener a... o estar asistida por su defensa, podría señalarla para este día. Doctora, ¿me permite, por favor, otra intervención, previa a que resuelva? ¿Doctor? ¿Me permite una intervención, Diego? Lo que pasa es que, doctora, se escucha bulla en su entorno. Sí, sí, sí. ¿Cuál? Se escucha bulla en su entorno, Diego. ¿Doctor, me dice? Doctora, le decía que, si bien es cierto, el abogado tiene que ser responsable con relación a su actividad o inactividad. Y eso, doctora, no puede perjudicar el discurso del proceso. Para tal efecto, él se encuentra a sumo, como es virtual, usted señala, se encuentra a su lado. Eso no es nerva que la señora conozca lo que es este aspecto. Es un tema de una excepción que voy a resolver. Y si no estoy de acuerdo, se notificará para que pueda resolverse. Ahora, eso creo que no puede perjudicar también a mi patrocinado, por igualdad de armas, ¿no? No, claro, doctor. No, lo que pasa es que la señora necesita tener la asistencia de su abogado. Entonces, oficialmente, el doctor Reinaldo Chávez no está interviniendo en el proceso. Sí. Ya, doctora, correcto. Para evitar solidades posteriores, entonces, a la señora que se persone, ¿vamos a poder suspender para este viernes para que se persone con el doctor o con la defensa que ella considere percinente? Doctora, ¿podría ser, doctora? ¿Podría ser la asistencia del doctor? Doctora, tengo audiencia. Doctora, en su caso, para el día lunes, doctora. Por favor. Uno se prevé siempre con tiempo para esta diligencia. Pero, por otro lado, doctora, quisiera que de repente se deje constancia esta observación del colega, ¿no? Y se remita copias a su colegio profesional. Porque, mire, se da cuenta. Esta suspensión, ¿correcto, doctora? Está perjudicando el discurso del proceso. También a mi cliente. Es un error involuntario que ha pasado, ¿no? Se me ha pasado seguro para dar la matricula, la habilidad, y listo. Se me ha pasado, simplemente. Pero, aquí, los únicos que no se pueden preguntar son el demandante y el no paso la demandada. Sí, vamos a dejar constancia de lo que acaba de ofrecer. Entonces, las etapas que podemos señalar, en todo caso, la audiencia sería para el día... Parecería siendo jueves, doctora, ¿verdad? No, doctora, no puedo parecer bien hasta ahora. Doctora, para el día lunes, con todo gusto. Por favor. Ya. El lunes, ¿en qué horario, doctora? Doctora, en la mañana. No, está por favor, si usted pique. No hay ningún problema. Ya. Entonces, ¿podría ser el... a las 10 de la mañana? Ya, doctora, conforme. Que usted se... así lo dispone, conforme. 95, 2020, civil. 10, 15, ¿no? Si, ya, 10, 9. Sí. 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 Ya, doctora, va a ser en el mismo enlace que hemos enviado para la audiencia de hoy. ¿Ya? Perfecto, doctora. Doctora, una acotación final. Doctora, una acotación final. En el supuesto negado que no se regularice ese aspecto, igual, ya no se va a suponer nuevamente la audiencia por ese defecto, ¿no? No, no, no. Porque, señora, la señora queda notificada para que asuma o se presente a la audiencia con el abogado que la venía patrocinando siempre o, en todo caso, tiene que prever la defensa que la va a existir para esa fe. Sí, doctora, le hemos puesto conocimiento que precisamente se me había empacado, pero ya lo voy a... lo voy a supragar, lo voy a apagar y no había ningún inconveniente. Lo que pasa es que es un argumento que yo, sinceramente, ridículo, me parece. Es decir, que tal vez está... No, 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 doctor. No, no, no. Ya ve, doctora, ¿se da cuenta, doctora, lo que se ocasiona? No, 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 no. Te falta respeto, ¿no se da otra vez a la cuenta? Te produce el precedimiento por favor. Todos presumemos que están controlando nuestra administración, pero no. Este término tampoco no se puede utilizar, doctor. Quisiera que le exhorte, por favor, a la colega, que es lo que no sabe. Dice que recibe el término. Disculpe, doctora, disculpe. Las cuestiones de ustedes no pueden perjudicar a los patrocinados. Está por demandarse o demandada, no, o viceversa. No, no se puede permitir. ¿Más ahorita utilizar ese término para...? ¿Ya? Muy bien, doctora. Ya, entonces señores, el día lunes a las 10 de la mañana vamos a continuar la diligencia que le hemos suspendido por el término de la demandada que requiere la asistencia de su abogado. Y aquí vamos a vulnerar el derecho de defensa de cada uno de los sujetos del proceso, se le requiere a fin de que se atensone con la defensa que la ha venido patrocinando, con la que la señora dirija, bajo percibimiento de llevarse a cabo la audiencia y en todo caso de persistir con la omisión, se va a aplicar una multa, ¿ya? La multa de una URT. Hemos concluido con la diligencia y la continuamos en las 10 de la mañana que hemos señalado. Bien, doctora, muy buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.